Con mis labios te bendigo, con mi boca canto tu alabanza, con mis ojos anhelo verte, muéstrate a mi, con mi oído he de escucharte, con mis manos quiero tocarte, todo mi ser lo entrego a ti. Y bendeciré tu santo nombre, con todo mi ser. Y bendeciré tu santo nombre, con todo mi ser. Te amo Jesús, te amo Jesús. Te amo y bendigo tu amor. Te amo Jesús, te amo Jesús. Te amo y bendigo tu amor. Mis manos alzo a ti, me postro ante ti. Me rindo solo a ti, Señor Jesús. A ti, Señor. A ti, Señor. A ti, Señor. Azo mi voz. Azo mi voz. Mi corazón y mi canción. Te doy, oh Dios. Dios. Y son muchas las razones para amarte, mi Jesús. Dios. Para amarte y servirte, bendecirte eternamente. Y por siempre agabarte, mi Señor. Señor A ti, Señor. сов a ti, Señor. A so, mi corazón, alzo mi voz. Alzo mi voz. Y son muchas las razones para amarte mi Jesús Para amarte y servirte, bendecirte eternamente Y por siempre amé adorarte mi Jesús